¿Qué es la concesión canalera? No fue objeto de ninguna clase de consulta nacional, presentaron como uno de sus avales una resolución del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, en la que básicamente autoriza al Estado Nacional a coordinar con el gobierno regional para desarrollar este megaproyecto. Esta resolución, que fue aprobada el 23 de mayo, está suscrita por la presidenta de la Junta Directiva del Consejo, Bernardín López, y por el secretario de la Junta Directiva, Mario Da Costa Holmes. Sin embargo, ayer, representantes de las comunidades indígenas presentaron un recurso por inconstitucionalidad, señalando que esta concesión es lesiva a los derechos de los pueblos indígenas y de los territorios comunales, y que ninguno de ellos fue consultado por el Consejo Regional. Nos acompaña la abogada María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas, Steve Martin de Tazbapauni, Laguna de Perlas, y Nora Newbold de la Comunidad Negra Creol de Bluefish. Buenas noches, Nora, Steve, María Luisa, gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos por entender esta resolución que da el Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur. La Asamblea Nacional dice, aquí está el aval de los pueblos indígenas, aquí está el aval de sus representantes en el gobierno regional. Ustedes se enteraron en la costa, en Bluefields, en las comunidades, de que el Consejo Regional estaba aprobando esta resolución. ¿Fueron ustedes consultados sobre esta decisión? Bueno, muy buenas noches a todos. Y en realidad, no, ¿verdad? No fuimos consultados, nos cayó de sorpresa cuando nos dijeron de que estaban llamando a una sesión extraordinaria en la región autónoma del Atlántico Sur. Y pues nosotros realmente queríamos saber de qué se trataba. Hicimos varias llamadas, ¿verdad?, como autoridades comunales para darnos cuenta. Y en una de esas, bueno, dijeron de que iban a avalar, ¿verdad?, un permiso, un apoyo, ¿verdad?, que les estaba pidiendo el gobierno central para aprobar el canal interoceánico, o sea que la ley 840. Pero en ningún momento esta resolución exime o le da derecho al Estado de Nicaragua el consentimiento, ¿verdad?, de los pueblos por medio de una consulta, ¿verdad?, para decidir sobre las tierras comunales y los recursos naturales de estos pueblos. ¿Por qué no puede el Consejo Regional otorgar ese permiso? A ver, algunas personas dirán, bueno, el Consejo Regional representa a personas que fueron elegidas por los votantes del Atlántico Sur. Ellos son la máxima autoridad y, por lo tanto, ellos están actuando en representación de todos. ¿Es así o no es así? Bueno, en realidad, los Consejos Regionales, ¿verdad?, son personas jurídicas. Ellos legislan, ellos son políticos, ¿verdad?, no así los gobiernos comunales y territoriales, que somos los únicos, ¿verdad?, con representación legal, jurídica también, ¿verdad?, pero somos los que velamos por las tierras comunales. En el caso suyo, Steve, usted representa a la comunidad de Tapa Pauly. Sí, buenas noches, mi nombre es Steve Martin, soy presidente del Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena de Taspapone. Yo estoy junto con Miss Nora de Bluefield y de Monkey Point, de los Ramas Creole. También nosotros estamos juntos para luchar para nuestros derechos. En el año 2006, nosotros fuimos a Puerto Cabeza a una gran reunión con el comandante Brooklyn Rivera y él dice a nosotros que la ley 445 es nuestro machete. Nosotros no vamos a luchar más con armas, pero nosotros vamos a luchar con nuestra ley 445. Y la ley 445 da potestad a nosotros, habla bastante sobre la tierra comunal indígena, afrodescendencia, y nosotros tenemos un largo histórico sobre la costa atlántica de Nicaragua. La ley 445 habla sobre el 25%, dice donde sacar un lado recurso puede dar el 25% a la comunidad. Nosotros estamos pidiendo al presidente Daniel Ortega y a los diputados y también al Consejo Regional Bernadín para respetar la ley 445. ¿Cuál es la base del recurso por inconstitucionalidad? ¿Cuál es el argumento principal jurídico que ustedes presentan en este recurso? Bueno, hay dos, en realidad son cinco, pero los más importantes son el régimen de autonomía, el régimen de propiedad, el régimen sui generis de propiedad para los pueblos indígenas, establecido por la Constitución Política de Nicaragua. La ley 28 y la ley 445 establecen cuatro niveles de gobierno, cuatro niveles, uno es el nivel comunal, el nivel municipal, el nivel regional y el nivel del gobierno central. Por eso cada uno de estas personas jurídicas de derecho público tienen su ámbito y tienen sus funciones. Los únicos dueños de tierra son los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, las comunidades afrodescendientes. El papel de las municipalidades es administrativo, político-administrativo, como también es el de los consejos regionales y la administración pública en general del poder ejecutivo. Por esa razón, los únicos que pueden disponer del derecho de propiedad de tierra son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de la raza. Ese es un aspecto que toca el recurso para aclararle al Estado y aclararle a los jueces, porque el Estado conoce la ley, y que esos avales que han presentado, ese aval, esa resolución, no es una resolución, o sea, faltan más resoluciones, faltaría la municipal y faltaría la de pueblos indígenas para que fuera de acuerdo a la ley. Y en el caso de los pueblos indígenas tendría que haber una consulta libre, previa e informada, como establece el artículo 589-180 a ellos como dueños de la tierra, y específicamente en esos términos el convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Entonces, ninguno de esos procesos se llevaron. Esos son los aspectos que se tocan. Y hay otro, hay uno que es bien inquietante específicamente, que es relacionado con este, que es el del artículo 5, la parte final, que establece que la comisión del canal va a solicitar al Consejo Regional y Municipal el permiso para utilizar cualquier recurso natural que vaya a usar el proyecto o los subproyectos, pero en caso de que en siete días no respondan, la decisión la va a tomar la comisión del canal. Y dice la ley, va a tomar esa decisión con o sin que se hayan pronunciado, pero además todos los otros permisos necesarios, los otros consentimientos necesarios en las regiones, o sea, los de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Eso es inconstitucional y ilegal. Ahora, este cuento del canal es una gran promesa, es una gran ilusión para muchos. Alguna gente cree más, otros creen menos. ¿Cuál es el estado de ánimo de las comunidades que ustedes representan? Alguna gente dirá, ¿por qué se oponen a esta ilusión de progreso o a esta oferta de progreso? No sabemos si será una realidad o no, pero alguna gente dice, bueno, esperemos, veamos, ¿ustedes están en contra de ese proyecto o están en contra de la manera como se está haciendo, del procedimiento, de la falta de consulta? ¿Cuál es en el fondo su reclamo? Bueno, en realidad nosotros lo hemos dicho reiteradamente muchas veces, ¿verdad? de que nosotros, los pueblos indígenas y afrodescendientes, no estamos en contra de ningún proyecto. Hay varios proyectos ahorita que se están mencionando para llevarse a cabo en la región, especialmente en la región autónoma del Atlántico Sur. Ya existe un proyecto de Tumarín, ¿verdad?, en el área de Agualtara, en la comunidad de Agualtara, en ese territorio. Estamos escuchando también acerca de otro proyecto de petrolera, ¿verdad?, que recientemente dicen que encontraron petróleo ahí en el sur también, y ahora este otro proyecto, ¿verdad?, que... Y también se habla de un puerto de aguas profundas en Monkey Point, y se habla de una supuesta ruta de un canal seco también. Bueno, mire, puede ser de lo que sea. Nosotros, el progreso está bienvenido, ¿verdad?, como usted lo mencionaba, es el procedimiento, ¿verdad?, el irrespeto hacia los pueblos, de no habernos consultado. Es simplemente de llegar y decir, bueno, se va a hacer esto, y si a ustedes les gusta o no, entonces nos llama mucho la atención, porque nosotros ahora con estas leyes, nuestras leyes que son con derechos históricos, con derechos ancestrales, legales, ¿verdad?, ellos nos mandan que nosotros hacemos las cosas de acuerdo a nuestras costumbres y de acuerdo a nuestras tradiciones. Entonces nuestra costumbre es hacer asambleas comunales, donde se llama a todo el pueblo, ¿verdad?, y se les explica detalladamente qué va a ser el beneficio, ¿verdad?, porque esa es la pregunta, ¿en qué nos vamos a beneficiar con estos proyectos? Y no realmente, no supieron hacerlo. Lo que supimos últimamente es que ahora quieren estar haciendo diferentes reuniones de sectores, ¿verdad?, ahora que ya se aprobó la ley, ¿verdad? En el caso de esta Papáoni, ¿ha llegado algún delegado de esta comisión del canal a hablar con ustedes? ¿Han tenido algún encuentro? No, 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 no. Del todo.